Según la nueva portada de National Enquirer, Brad Pitt fue forzado a entrar a rehab por abuso de drogas y alcohol. What? Pero recordemos que este es el mismo tabloide que la semana pasada afirmó que una angelina Jolie de 34 kilos estaba muriendo por una huelga de hambre. What? El nuevo reporte afirma que Brad está desesperado por llevar una vida saludable y sobria. Golpeado por su amargo divorcio y la custodia de los brangelinos, el actor de 53 años está buscando ayuda secretamente. SS SSHHH secretamente. Según The National Enquirer, Pitt ha prometido dejar todas las sustancias, incluyendo el alcohol, pastillas y marihuana, vicios que supuestamente dañaron el matrimonio con Angelina Jolie. Luego de una impactante investigación, la publicación también descubrió que el famoso actor recientemente gastó 15 dólares 1000 dólares en un tratamiento de 5 noches para estar sobrio, en una suite privada en el lujoso resort 5 estrellas, Casa del Mar, en Santa Mónica, California. Allí, Brad, supuestamente, asistió a reuniones de narcóticos anónimos, el 22 de enero, un grupo similar a Alcohólicos Anónimos que tiene el propósito de ayudar a los adictor a permanecer sobrios. Según Radar, Enquirer tiene fotos exclusivas de Brad entrando por la puerta trasera del un hotel, llevando un montón de, globos de un evento llamado Sexy Sobersunday. Ah. Una fuente dijo a Enquirer que Brad, se ha beneficiado de los principios y reglas que vienen de una dedicada sobriedad, y él, encontró una manera de celebrarlo también. Sus amigos lo han ayudado a que vea el lado, positivo de vivir sobrio, y le arreglaron una fiesta de divorcio sobria. Brad, no, quiere nada de drogas o alcohol ahora, está dedicado a sus hijos dijo un amigo Al, Enquirer. Es lo que es mejor para él mismo y su familia a largo plazo y eso es más algo, más emocionante que lo que cualquier cóctel o marihuana le pueda dar va a off course, esto es The National Enquirer. Vean la portada, Brad aparece con un vaso en la, boca, un trago, y una mini pic con cara de borrachín, Angelina, mucho más recuperada que, la semana pasada lol. Está como peleándole que es un borracho. Ah. Según Gossip Cop, el, rev de Brad aseguró que el actor, jamás ha sido forzado a ningún tipo de rehabilitación. Se, dijo que Brad está saludable y sobrio, y que los alegatos de los tabloides de que asistió, a un programa especial en lujoso en un hotel es totalmente falso. Total y bogus. Off course, el Enquirer no podía dejar pasar la confesión de Paris Jackson de que fue víctima, de un ataque sexual y armaron una historia, y aseguran que revelan el nombre del atacante, en la edición. Sure.